Y bienvenidos otra vez, feliz martes Hoy es martes, que venga la pajada, hoy es martes, que vengan los zombis No rima tu canción Déjame creer que sí, dime ya Muy bien, estoy listo para ustedes cosas... Grillosas Cosas... no, no son grillos, son las cosas ranas Cosas ranas, tienen un nombre, pero no recuerdo su nombre ¡Espera! ¿Tienes los del mal? ¡Ja! Los eliminé Tan 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 Tienen un nombre Sí, para que te pongan la canción de Rocky Balboa para que... Para que te vayas calentando antes de Nemesis ¡Ja! Tienen un nombre, pero no recuerdo su nombre Oh, Dios Un Sprite médico Venga, me lo llevo Y un cuarto para guardar Oh, ¿por qué no encontré esto? Hasta aquí ¿Por qué no encontré esto ayer? Porque yo nada necesitabas y si es para guardar es por algo Ah, sí Veamos qué más hay en este cuartucho Para empezar las salidas por este cuarto Ok Aquí está la máquina de escribir, pero hay Sí, guarda el juego Guárdalo porque ya sabe que va a morir No pasa que escriba su testamento Tal vez Si siguen saliendo más de esos bows, sí Pida la consola No creo Llevamos cuatro Sprites médicos Y... Sabes que no te van a aguantar, ¿verdad? Sí, puede que no Pero hasta ahora no he tenido que utilizar ninguno Y mira, una planta azul por si me llevo a envenenar Perfecto Hay un zombie morido Diario del director Septiembre 10 Bla, bla, bla Septiembre 18 Bla, bla, bla Septiembre 26 Fin de las anotaciones Te llevaste el diario del director Leí su querido diario Querido diario Hoy mataste a tantos zombies Balas para pistolas Sí, traigo una pistolita Una morosa pistolita Que no me va a ayudar en nada Si me salen los bow o esos ¿Entonces por qué rayos tiene la pistolita? No lo sé ¿Una grabadora? Sí, llevo la grabadora La cargo por si se me llega a acabar la ametralladora Para eso es la grabadora Vamos a ver No However Uh, elevador Muy bien Veamos Puedo seleccionar el piso del que quiero ir No No Si El S4 El 4S está bien 4S Vencería Deportes Zombies Ay, güey Ok Tú estás vivo O tal vez no Sé ¿Qué es lo que le dije? El doctor tiene un número 2-5-3 2-5-3 2-5-3 Ah, caray Hierba verde ¿Te la llevas? Sí Claro Llegate las drogas Son gratis Hierba verde ¿Te la llevas? Sí Son bien del suelo Que sé que se va a parar Pues no lo hizo Nada por aquí Combinemos estas hierbas Combinemos esto Hasta el máximo Ok Este con este Otro con este Vamos por acá ¿Y si vas por ahí? Pues no No es por aquí El cuarto está cerrado Ah, latimé No me gusta esa música No me gusta Nicolai 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 You still alive? No, Nicolai Let's go back Oh, ese negro sacó una granada ¡Huye! Wow Nicolai salió volando por la ventana Ojalá esté muerto ¿Qué es lo que se llama? ¿Uno volar? Ojalá esté muerto Encontraste la llave Bien ¿Qué hay con la llave? No se lo sé Foto de Y no quedó nada aquí En la explosión Bien Tal vez la llave Es para el cuarto Ese cerrado Que estaba ahí Enfrente Eso haré Pero temo que salgan Esas cosas Creo que se llaman Hunters Pues si salen las matas Como si no hubieran matado Cosas más extrañas antes Sí El problema es que Si me atacan de a dos Puede que uno Haga lo mismo de ayer Salte y me den la Y me vuele la cabeza De un tajo Cabeza Sesos No, no son tacos Quiero tacos Quiero tacos Ah, espera Creo que ya sé Que tenía que hacer La vez Se te olvido Yo te dije Tal vez No tenga que regresar Ok El cuarto se reinicio Por arte de magia Y Yo sabía Veremos que hacer En el próximo O sea mañana Adiós 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 Gracias.